¿Sabes trabajar en equipo? En nuestro ámbito, el de la animación sociocultural, el de la educación, es frecuente escuchar esta pregunta. Es natural que mi tendencia sea la de una respuesta afirmativa, por supuesto, claro que sé trabajar en equipo. Además, estoy acostumbrado. Otra cosa es que la pregunta fuese referida del siguiente modo. ¿Tienes las competencias necesarias para formar parte de un equipo de trabajo? Aquí ya se nos obliga a detenernos un momento y a preguntarnos cuáles son las competencias de una persona que quiere trabajar en equipo. Una tercera manera de hacer esta pregunta, que probablemente consiga una respuesta más clara, es ¿has recibido formación específica, concreta, acerca de los métodos y comportamientos que estructuran y componen el trabajo en equipo? De cualquier manera, es frecuente que en los distintos entornos educativos el educador, la educadora, trabaje en grupo, en colaboración con compañeros y compañeras, porque nuestros chavales están también con otros profesores o con otros monitores y es, lo sabemos, necesario que haya coherencia entre nuestras actuaciones. Incluso, como metodología, podemos haber aplicado la técnica de dinámica de grupos. Reunir a los chavales, proponerles un trabajo o un proyecto y espaldarlos para que juntos lo lleven adelante. Pero, atención, no es lo mismo un grupo que un equipo. Para acercarnos de la manera más exhaustiva a la idea de trabajo en equipo y como arranque en la adquisición de competencias propias de esta fórmula de colaboración, a mí me parece conveniente partir de una experiencia que probablemente hayamos ya tenido, que es la de formar parte de un grupo. Efectivamente, yo puedo haber formado parte de un grupo de trabajo y haberme sentido a gusto y haber participado y haber incluso encontrado beneficios de ese tiempo de dedicación. Por supuesto, vamos a ver en primer lugar en qué consiste nuestra vivencia más frecuente, el grupo, y después veremos cuáles son las diferencias, entrando en detalle, entre el grupo y esa forma de trabajar que denominamos equipo. El grupo es una asociación de dos o más personas. Los miembros se consideran como un grupo, tienen una percepción colectiva de unidad. Hay una identificación consciente entre unos y otros. Existe un sentido, una vía de propósitos o de intereses compartidos. Y existe un sentido de dependencia recíproca en la satisfacción de necesidades. Los miembros necesitan ayudarse mutuamente. Los miembros se comunican, unos, unas, con otros, con otras. Esta vivencia, este estar en el seno de un grupo, nos procura, si el clima es adecuado, la posibilidad de entrar en contacto con otras personas, de colaborar, de sentir que formamos parte de una unidad, y el sentir que caminamos en asociación. Muy bien. Vamos a entrar en los detalles. Porque, insisto, no es lo mismo un grupo que un equipo de alto rendimiento. Vamos a ver cuáles son los caracteres que diferencian el grupo del equipo. Primero, el grupo, como hemos dicho, se forma alrededor de un interés común, ¿de acuerdo? Pero puede que no esté explicitado, no necesariamente. Está en conocimiento de los participantes, de los componentes del grupo. Los intereses pueden ser semejantes, pero no necesariamente idénticos. Sin embargo, el equipo comparte una meta definida, con todo lujo de detalles, conocida de todos y de todas, y compartida por los y las integrantes del equipo. Veamos, no se parece un grupo de profesionales de la educación que saben que tienen que cumplir con unas normativas, que saben que tienen que conseguir el mayor grado de aprendizaje de sus alumnos y alumnas, y que comparten incluso la vocación, por enseñar y por compartir tiempo y diferencias y esfuerzo con niños, niñas, chicos y chicas. Ahí estamos hablando de un grupo. Un grupo que incluso puede ser, a nivel personal e individual, satisfactorio. Consulto con otras personas, recibo ayuda, o puedo tener la posibilidad de darla. Si los intereses son el kit de la cuestión, del estar juntos, de vernos reunidos, y de un trabajo común, existe una gran diferencia con aquel equipo docente que, periódicamente, se propone metas precisas, discutidas en el seno del equipo, y decididas por el conjunto. De tal manera que se genera un compromiso con algo muy concreto. Veamos, resulta que detectamos interés de nuestros chicos y nuestras chicas en aspectos de la negociación. Una habilidad de la inteligencia emocional. Mi especialidad puede ser la historia, puede ser la física, puede ser la educación. Artística. Sin embargo, converjo con mis compañeros en que, efectivamente, nuestros chicos y chicas tienen ese interés, el cual podemos aprovechar para reforzar conocimientos en las medidas en materia. Bien, no todos los educadores o educadoras tenemos el mismo conocimiento de inteligencia emocional. Lo discutimos y vemos que no es así. Y nos proponemos la meta de, a lo largo de este trimestre, formarnos, además, en espacios comunes acerca de habilidades de la inteligencia emocional, de la resolución de conflictos y, muy concretamente, sobre negociación. Tenemos tres meses, elaboramos un calendario, buscamos a los docentes que nos pueden enseñar lo necesario y técnicas y procedimientos didácticos para luego llevarlo a las aulas y, dentro de tres meses, arrancamos. Eso es una meta. Es un objetivo muy preciso. Metas, una detrás de la otra. Se consigue y se plantea un objetivo que puede reforzar el anterior o que puede atender a una realidad distinta. Vamos a eliminar por completo el acoso en nuestras aulas. Vamos a recibir formación, vamos a crear los procedimientos, vamos a comprometernos con el logro y tenemos un plazo. Meta, en un centro juvenil. Resulta que los chavales no entienden qué son las derechas, qué son las izquierdas, qué es la política ni para qué sirve. Bien, vamos a formarnos, vamos a generar un discurso común, aunque los monitores y monitoras tenemos creencias y tenemos convicciones e ideales políticos diferentes para demostrarnos a nosotros mismos que es posible la convivencia política y trasladárselo a nuestros chavales. ¿Qué tendremos que hacer? Discutir un montón. Recibir alguna formación. Pero sobre todo, aunar criterios. Segundo, en el grupo no existe necesariamente un nivel de compromiso parejo de los participantes con los procesos que pudiesen acordarse o con el mismo grupo. A veces vengo, a veces no vengo. No es mi prioridad ni tiene un tiempo de dedicación específicamente definido. Ni mucho menos acordado. Unas veces soy bienvenido y otras veces, el que yo esté, no repercute en el curso de los acontecimientos. Unas veces, y porque sí, participo, y otras veces, pues no tengo ganas y no lo hago. En el equipo, las personas están formadas y tienen la convicción de la utilidad del trabajo en común con las personas con las que se han visto reunidas y tienen un alto nivel de compromiso. Un tiempo estipulado con mucha claridad, rigor y disciplina para el trabajo en común. Y la firme voluntad de participar con honradez y poniendo todo el esfuerzo en el proceso. Cada uno trabaja todo lo mejor que sabe y lo hace con la seguridad de que está apoyado por personas que tienen el mismo compromiso que él o que ella. Con los fines, con las metas, pero también con los procesos, con las formas de hacer las cosas. Colaboración, comunicación, negociación, evaluación, etc. Tercero, en el grupo se da una distribución pareja, igualitaria del trabajo. No se es demasiado crítico con cuál sería la fórmula de participación, de dedicación más conveniente para el bienestar de los integrantes. Así, cuando los componentes de un grupo se proponen iniciar un proceso de algún tipo para colmar alguna necesidad, no piensan en la especialización de los miembros ni en una distribución de tareas que sea distinta para cada persona. No, se tiende más a que todos hagamos lo mismo, a que todos estemos metidos en el proceso a la vez, en un intento de equilibrar esfuerzos, lo cual es síntoma de falta de preparación en cuanto a lo que es los procedimientos lógicos en la búsqueda de la eficacia y la eficiencia. Sin embargo, en el trabajo, en equipo, las tareas se distribuyen después de haber sido programadas según capacidades y habilidades de cada uno de los integrantes y, ojo, de sus deseos personales, de lo que le hace ilusión, de lo que le motiva. Si yo tengo conocimientos de dibujo y lo que el equipo de educadoras y educadores se propone es un proyecto que tiene que ver con la historia del graffiti y como el graffiti es crítico desde sus inicios y hoy día lo sigue siendo, recaerá en mí un grado de responsabilidad distinto de aquel otro educador o aquella otra educadora que no tenga conocimientos de dibujo, de arte, por supuesto, y no me importa, al contrario, aprecio la oportunidad de aportar. ¿Qué pasa? Que voy a tener que trabajar un poquito más porque voy a tener que preparar y pensar cosillas que permitan luego a los educadores y educadoras llevar adelante la actividad con los chicos y las chicas y que... Por otra parte, habrá otras personas que tengan un grado de acercamiento o de interés por la materia del graffiti y que quieran ayudarme de una manera particular. Y otros educadores y educadoras que lo que harán será transformar la actividad del graffiti hacia aquella materia en la que se sienten más seguros. Cada individuo, cada persona tiene que sentirse identificado con su tarea y no necesariamente es igual en el esfuerzo ni en la especialidad para cada uno de los componentes del equipo. Se da el fenómeno de la complementariedad siempre informados unos de las tareas de los otros y viceversa y siempre en la búsqueda de la mayor eficacia y la mayor eficiencia. Cuarto, en el grupo es habitual que cada miembro al finalizar su parte del trabajo o su participación en un trabajo conjunto dé por concluida su participación. No aparece como necesario reportar ya he terminado qué puedo hacer ahora en absoluto. No aparece como indispensable ayudar a otras personas que tienen una carga mayor o que han sido más lentos en el trabajo que les correspondía. Y al dar por concluida mi parte no necesito comunicarme con nadie más que para notificarlo en todo caso pero no voy a ser crítico con los resultados obtenidos. Fijémonos que el grado de compromiso con los intereses del grupo es relativo. Además no tengo conocimiento claro de cuáles son las intenciones de esta tarea en común o individual que me correspondía. Esto es muy distinto a la organización de un equipo. En un equipo hay comunicación entre los miembros continua con la finalidad de asegurar los resultados. Al terminar mi trabajo puedo ir a ayudar a otros compañeros o compañeras. Puede que la tarea que te viene encomendada no sea de mi especialidad pero me voy a poner a disposición o voy a reflexionar con quien coordina el proyecto en la búsqueda de una nueva tarea que pueda asegurar todavía más los resultados previstos o incluso dada la experiencia que he tenido en la tarea que me correspondía voy a buscar la manera de llegar más lejos en el objetivo. Todo esto lo voy a reportar todo esto lo voy a contar voy a tener conversaciones acerca de mi trabajo y voy a estar a disposición de la coordinación del proyecto o de otros miembros del equipo. Quinto Un grupo puede ser liderado o no en un grupo puede existir o no una persona que se responsabiliza de la totalidad del trabajo que coordina diferentes acciones puede que exista puede que no y desde luego no está especificado en ningún sitio ni verbal ni por escrito cuáles son sus funciones o tareas concretas. Será una persona que puede llevar la voz cantante pero que en absoluto va a rendir cuentas. Por otra parte el equipo necesita una persona que coordina las diferentes tareas aunque los procesos hayan sido acordados por todos los integrantes y respalda todos los trabajos además de poner en conexión el trabajo de un integrante del equipo con el trabajo de otro y así continuamente. Un coordinador o coordinadora director o directora puede tener un grado de liderazgo mayor o menor pero la cuestión es que tiene clara su función y sus compañeros y colaboradores tienen clara también que él o ella son quienes dirigen de manera continua. El coordinador o coordinadora es solo eso es habitual que en el seno de grupos de trabajo se nombre alguien que coordina no lo queremos llamar ni jefe ni director bien coordinadora coordinador pero además es más cosas además tiene funciones de docencia además tiene un puesto en la junta directiva del grupo de educadoras y educadores pongo como ejemplo algo muy común en las actividades de acción educativa o de animación sociocultural tenemos un campamento y hay un jefe de campamento que es como lo hemos llamado toda la vida si es jefe de campamento es solo eso esa es su tarea no puede ser a la vez el responsable de comer el responsable de material porque son tareas menores o tener un grupo de niños y niñas a su cargo porque mientras está atendiendo ojo en un campamento 24 horas al día a su grupo de chicos y chicas está desatendiendo el respaldo que tiene que dar al resto de monitoras y monitores es habitual que el coordinador o coordinadora en el seno de un grupo de educadoras y educadores tenga más funciones inmediatamente me viene a la cabeza que coordinador o coordinadora cuando un niño se cae es la persona que coge al niño y lo lleva a la enfermería llama a papá o a mamá o a ambos y les cuenta qué es lo que ha pasado además de cuidar del niño cuando los encargados de la enfermería pues no lo hagan no en el trabajo en equipo la coordinadora el coordinador no tiene más tareas tiene que estar reflexionando tiene que estar pensando tiene que estar evaluando tiene que estar en contacto con todos los componentes del equipo tiene que sacar continuamente conclusiones y comunicarlas supongamos que en nuestro campamento hay uno de los grupos que son chicos y chicas que no conocíamos anteriormente tienen 13 años 14 y resulta que al cabo de unos días su comportamiento no es el que esperamos no es se integran en los mecanismos los tiempos y los ritmos y las actividades del campamento tienden a escaparse a no participar bueno no está el monitor de esos niños solo tiene que trabajar en equipo para compensar superar esa situación y conseguir que ese grupo de chicos y chicas se integre en la dinámica del campamento y quien tiene como respaldo y le va a dedicar todo el tiempo que sea necesario es el coordinador o jefe de campamento o jefa de campamento el coordinador coordinadora se comunica continuamente con su equipo decide en determinados momentos la fórmula la periodicidad de unas reuniones el coordinador o coordinadora y una responsabilidad que no tiene el resto del equipo la asume con naturalidad yo te voy a respaldar cuando me toca la voz cantante y sé que tú me estás respaldando como colaborador o colaboradora a sabiendas de que se van a invertir los papeles antes o después lo ideal es que los integrantes de un equipo tengan las habilidades y por tanto la capacidad para convertirse en coordinador o coordinadora de este mismo equipo en caso de que la situación la especialización del proyecto etcétera lo recomiende sexto el grupo habitualmente no tiene fórmulas de trabajo claras los componentes del grupo no han dedicado tiempo a ver cuál es la mejor manera y cuáles son los recursos necesarios para realizar este o aquel logro es más en un grupo habitualmente todos o parte de los integrantes no tienen formación en la metodología de procesos sin embargo en el trabajo en equipo todos los integrantes han recibido formación en el seno del equipo se ha discutido cuál es la manera de hacer las cosas y cuáles son los recursos que vamos a necesitar para llegar a cumplir con el objetivo preciso concreto que nos hemos propuesto el trabajo en equipo requiere necesariamente de unas herramientas que todo participante irá aprendiendo a utilizar las metodologías de análisis y solución de problemas el pensamiento positivo diversas formas de organizar reuniones procedimientos específicos que tienen que ver con el proyecto en el que estamos inmersos y metodología de los procesos cuáles son las fases y la forma de evaluar que el equipo va a llevar a la práctica para mí lo más importante y lo que determina que un equipo está funcionando como tal que se haya inmerso con compromiso en la búsqueda del logro es el proceso existe un proceso general del trabajo en equipo siempre es igual sea el logro de una meta sea una competición sea la resolución de un conflicto o de un problema sea la investigación y la innovación sea el campo en el que trabaje o se haya propuesto el proyecto este equipo el proceso siempre es el mismo veamos yo lo divido en cuatro fases la primera el anunciado del objetivo del resultado que se pretende a tal punto que todos los integrantes del equipo sean capaces de discernirlo y de que tal discernimiento lleve al compromiso que hay una segunda fase de diálogo de análisis de estudio de discusión en el que se analiza el enunciado del objetivo para que sea verdaderamente común y se proponen y terminan programarse las tareas y tiempos así como los recursos y la distribución del trabajo que vemos oportuna para llegar una tercera fase la acción estamos metidos en faena hay una evaluación continua hay una comunicación entre personas el coordinador o coordinadora respalda hasta que el contraste de las diversas tareas y el aunar resultados nos lleve al final del proceso que es la meta que buscamos la cuarta fase es una demostración de que la meta se ha conseguido y yo diría que en esta cuarta fase tan importante como el resto es la celebración tenemos que hacer consciente a nivel emocional en cada participante del equipo que el esfuerzo ha dado resultado que debemos sentirnos satisfechos y que por qué no mañana repetimos al tema del proceso del trabajo en equipo dedicaremos en breve otro vídeo porque resulta como digo de gran interés y quizá el carácter más relevante de la noción de equipo séptimo el grupo lo busca y habitualmente no se da como consecuencia del trabajo compartido un estilo ni una cultura común y mucho menos un sistema de valores que suponga una identidad que sea colectiva en todo caso nos identificamos con personas del grupo y muy habitual con parte de las personas del grupo pero yo no tengo por qué tener claro cuáles son los intereses profundos de cada uno de los miembros en absoluto de hecho habitualmente habrá intereses divergentes que confluyen en algún punto entonces no podemos hablar de una identidad colectiva por otra parte el equipo tiene sus cimientos en ese sentimiento colectivo de unidad que a su vez está compuesto por el hecho de compartir valores eficacia eficiencia responsabilidad espíritu de superación honestidad sencillez esta serie de ideas se discuten son explícitas las ponemos en común son parte del trabajo de tal manera que esa discusión continua porque tenemos que terminar en los tiempos que nos habíamos propuesto estoy ya ansiado porque no sé si voy a llegar bien discutémoslo hablaríamos de eficiencia estaríamos hablando de la responsabilidad que el equipo como colectivo tenía asumido discutámoslo hay solución para que tú no estés con esta sensación de impotencia puede haber alguien que deje su tarea para apoyarte en la tuya podemos cambiar tu tarea las personas son lo importante en un equipo y los valores y emociones de las personas tienen que estar siempre atendidos ese sentimiento de unidad genera seguridad en los individuos tanto en el sentido de la propia autoestima como en la convicción de que el reto va a ser superado de que vamos a llegar a la meta esa orientación al logro depende de que todos y todas los integrantes del equipo se sientan identificados y vean las cosas de una manera similar octavo debido al poco rigor en el reparto de tareas en el seno de un grupo cada participante puede volverse especialista y experto en lo suyo pero ignorante en lo que se refiere al trabajo del resto ignorante en lo que se refiere al contexto a lo global de lo que nos traemos entre manos esto genera además un ambiente de conformismo sin embargo en el seno de un equipo gracias a los diferentes avances a la comunicación y a los intercambios de experiencias yo aprendo y no aprendo en el sentido de curiosidades pequeñas cosas sino que es un aprendizaje profundo continuamente estoy poniendo en tela de juicio mis capacidades continuamente estoy sujeto a la valoración y evaluación de mis compañeros y compañeras continuamente tengo que ser crítico crítica para ser lo más honrado en mi valoración de los logros bien del colectivo bien de una parte de mis compañeros y aprendo aprendo y profundizo sobre un estilo de hacer las cosas unos procesos aprendo y profundizo en lo que son los valores colectivos aprendo inteligencia emocional de manera continua mis habilidades de comunicación de regulación emocional de identificación de las emociones propias y de los demás siguen un curso de desarrollo creciente y por supuesto aprendo porque el método principal es la investigación sobre aquello que el equipo se ha propuesto veamos el equipo de educadores y educadoras detecta aprecia que hay un grado creciente de violencia verbal entre los chicos y las chicas a nuestro cargo de tal manera que nace la idea de cortar con esta tendencia de enseñar a nuestros chicos y chicas que la relación interpersonal debe ser respetuosa debe ser pacífica y debe ser una muestra de moderación y de comprensión del otro nace la propuesta de trabajar durante un trimestre el concepto de la paz tengo nociones soy una persona moderada digamos que pacífica tranquila pero nunca he estudiado sobre el tema de la paz nunca he recibido formación y nunca he leído cosas concretas y orientadas específicamente a la educación para la paz es una oportunidad y voy a aprender un montón de cosas y además tengo un plazo dentro de tres meses iniciamos un proyecto educativo que tiene como centro de interés la paz un proyecto educativo que va a tener una duración de seis meses donde me voy a poner a prueba noveno en el seno de un grupo no aparece como necesaria la evaluación de los procesos ni de los resultados pensemos que no estaba claro con detalle qué era lo que teníamos que conseguir ni en qué plazos de tal manera que el tiempo va pasando si se logra bien en qué medida pero si me siento satisfecho continúo en el grupo si no me siento satisfecho lo abandono de hecho es frecuente es frecuente que los grupos se desarmen se deshagan porque no llegan a satisfacer las necesidades de sus componentes de sus integrantes porque no hay comunicación acerca de esos intereses y paulatinamente alguien que lleva la voz cantante deriva el trabajo las tareas y los procesos hacia sus intereses particulares y el resto o parte del resto no tienen por qué verse interesados sin embargo el trabajo en equipo exige una evaluación continua de las tareas particulares y de los procesos comunes el trabajo en equipo exige que evaluemos el nivel del logro en cada momento si nos estamos acercando al ritmo adecuado si al final lo hemos conseguido y en qué medida o incluso si nos ha sorprendido el carácter del logro yo como parte de un equipo necesito saber si lo estoy haciendo bien si este logro es lo que mis compañeros creen que va a hacer una aportación significativa al logro final del conjunto y necesito contrastar mis avances con los avances de mis compañeras y compañeros para no perder el tiempo porque no nos gusta perder el tiempo un equipo quiere siempre ser eficiente quiere siempre ser eficaz y todos los integrantes del equipo que participan de ese espíritu común necesitan información y necesitan tener noticias en cada momento necesitan evaluar en cada momento que lo que está haciendo es lo apropiado esto nos lleva a la décima y última condición veamos las conclusiones en el seno de un grupo son personales de hecho habrá conclusiones diferentes porque recordemos que no estaba claramente especificado el sitio al que queríamos llegar hay una situación que nos lleva a estar juntos o unos intereses que nos reúnen no digo que nos unan que nos reúnen pero que pueden ser incluso malentendidos por parte de un compañero o compañera respecto a otros así que en caso de que exista un logro la apreciación será personal particular si yo he conseguido lo que quería o lo que necesitaba la cosa ha ido bien pero no necesariamente me voy a interesar por si mis compañeros o compañeras han llegado a conseguir lo que necesitaban en el trabajo en equipo funciona de otra manera completamente diferente las conclusiones son colectivas necesitamos datos para saber si hemos llegado donde pretendíamos y se discute el valor de esos datos y el manejo de esos datos para que la conclusión sea acordada y común los logros son méritos de todo el equipo y los valoramos todos y todas de la misma manera son conocidos y así son compartidos la satisfacción que produce ser consciente de que mi desempeño ha sido una aportación significativa en todo el proceso y en el logro de la meta es muy grande muy grande la satisfacción que produce el haber sido crítico crítica con los resultados de mis compañeros y crítico y crítica con los resultados global es también muy grande por eso cuando trabajamos en equipo queremos repetir hemos aprendido y la satisfacción por el logro ha sido muy alta bien pues estas son las condiciones que diferencian la actividad en el seno de un grupo del trabajo en equipo probablemente sientas que tienes las actitudes apropiadas para colaborar para proponerte metas y lograrlas en cooperación con otras personas sin embargo el trabajo en equipo además de necesitar de actitudes concretas necesita también una reflexión profunda acerca de los valores que les son propios necesita también el estudio de cuáles son las herramientas necesarias para participar plenamente en un grupo que trabaja en equipo en un equipo de trabajo habilidades como las de la inteligencia emocional habilidades deductivas habilidades que tienen que ver con la innovación con el pensamiento creativo y con el proceso propio del trabajo en equipo esta comparación no pretende desmerecer al grupo habitualmente si un grupo ha tenido tiempo en común es probable que algunas de las condiciones que son sin ecualum del trabajo en equipo se las haya apropiado ¿por qué no? en un grupo puede haber conclusiones comunes sí ¿por qué no? en un grupo puede haber un método de trabajo claro ¿por qué no? en un grupo bien avenido la gente no va a aprender por supuesto sin embargo es importantísimo que diferenciemos el grupo del equipo para ir de nuestra experiencia más habitual al logro de metas a través de la eficacia la eficiencia y el aprendizaje un grupo puede tener algunas condiciones del equipo pero si no las tiene todas las que son inherentes al trabajo el equipo no es un equipo porque la búsqueda de la eficiencia y la eficacia no son parte de su identidad yo te invito a una reflexión acerca de estas condiciones para sentir más a menudo la satisfacción que produce el trabajo con otras personas el trabajo en común bien hecho si somos educadoras y educadores nuestra responsabilidad exige que seamos eficaces eficientes que estemos aprendiendo de manera continua y que seamos felices para llevar esa sensación de alegría esa sensación de lo fácil y lo divertido que es realizar logros a nuestros chicos y a nuestras chicas pasemos del grupo al equipo gracias Gracias por ver el video.